Que fácil decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que oculta La locura de quererte como fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me ha escondido Si tú me miras, si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia Ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar No, 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 no Palabras de un lenguaje nuevo que construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decides aprenderlo habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Ay, señor, muchas gracias Bonita canción, ¿verdad? Esa es para sus amores